Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Hoy os traigo una ruta muy sencilla y circular de 7 kilómetros y 300 metros de desvíos, el tosal de Mirapéllar-Jurgey y el tosal de Les Torretes, el techo comarcal de Lurgey. Desde el principio de la ruta ya podemos avistar en el horizonte los Pirineos Nevados. Este año mucho menos que el anterior. El cambio climático que tanto se empeña a miradar se deja ver tímida per notoriamente en una de las joyas de nuestro país, los Pirineos. Empezamos la ascensión por un camino apto para 4x4, subida suave pero constante, rodeado de bobs y juniperos. La nieve nos acompaña todo el camino. Debido a las bajas temperaturas nocturnas, ésta se encuentra totalmente congelada. Perderse y pasar la noche al abrigo de las estrellas sería muy peligroso. Por suerte, pese a que el camino no está bien señalizado, se intuye por donde transcurre la ruta. Mia y Willow nos acompañan siempre que la ruta nos lo permite. Ver cómo disfrutan de la libertad que les da salir al monte es casi tan placentero como hacer la ruta en esa. Chispa, nuestra otra perra está ya mayor, así que nos espera en casa impaciente por nuestros rígidos. La vegetación en ciertos tramos es más densa, lo que hace que aumenten las zonas sombrías donde el hielo puede hacer que te caigas. Nunca está de más en esta época del año llevar vuestras fuentes sencillos en la mochila, ocupan y pesan poco y te sacan de alguna opción. Admirando la vegetación, me doy cuenta de lo afortunados que somos de poder disfrutar todavía de parajes tan alejados de los bosques de hormigón que son las ciudades. Casi en lo alto de la ruta podemos maravillarnos de unas panorámicas espectaculares. A lo lejos se vislumbra la niebla en que se encuentra subida la ciudad de la que fuimos huyendo. Siempre hay tiempo para una parada en el camino que nos permita contemplar el entorno y una pequeña dosis de postureo perrínico. Ellas parecen estar encantadas de estar aquí, para no estarlo en su lugar no ajeno. Finalmente llegamos a nuestra primera parada, el Tosal de Mirapallar-Tjujer, a 1672 metros de altura. Ahora entendemos su nombre, a un lado Panorámicas del Pais, al otro Panorámicas del Urgento. Hemos escogido un gran día para esta excursión, el clima es muy propicia para llevarla a cabo. Para salir al monte es muy importante consultar el parte meteorológico. Algo importante a remarcar en la ruta es que para llegar al punto de salida hay un tramo de unos 5 kilómetros por los que es difícil transitar con el coche. Sobre todo si este es bajo. Nosotros tenemos una pelastra y en algún tramo rascamos un poquito. En la descripción os dejaré el enlace del track de la ruta de la aplicación Wikilogs. Una aplicación que me encanta, puedes encontrar miles de rutas hechas por los usuarios en los que te indica cómo llegar al punto de salida, cuál es el recorrido, una curva de nivel y todas las fotos que hayan hecho. Espero poder hacer un vídeo más detallado sobre la aplicación más adelante. Ella es mi compañera de aventuras. Dice la mitología que cuando se crearon los humanos estaban unidos por parejas y Zeus con un rayo los separó. No creo mucho en deidades, pero de ser cierto estoy seguro que ella iba unida. Le encantan la montaña, las excursiones, hacer raquetas, vías cerradas, etc. Muchas veces la pereza haría que me quedara en casa, pero ella siempre me da el empujón que necesito. Sobre este tema, decir que es importante no ir solo a la montaña, porque por muy preparado que estés siempre hay cosas que pueden salir mal. Y tener a alguien que te pueda socorrer es importante. Aún y así, a mí me encanta salir solo al monte y disfrutar acompañado únicamente de mis pensamientos. Te ayuda a conocerte mucho mejor a ti mismo. Después de un buen rato, al fin hemos llegado al techo comarcal de Lourgey, el tosal de Les Torretes, a 1676 metros de altura. Hemos llegado en el momento perfecto, el viento ha parado y la temperatura es agradable. Así que pararemos un rato en hacer un tenterí y a reponer fuerzas. Mirad que vistas desde la cima, sin que nada se te interponga en el horizonte. Impresiona, ¿verdad? Ya de bajar, el peor momento de toda la ruta. Volver a casa. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, darle al like. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros y darle a la campanita para que os mantenga informados de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!